Bueno, vamos a entrar de lleno de una buena vez a lo que va a ser el programa de esta noche. Un programa preparado con todo el amor del mundo, como todo lo que se hace en este canal. Y déjeme le comento a usted que el grupo de esta noche nos trae una muy buena propuesta. Personalmente me encanta porque además sí es un poco parte de esta música con la que yo crecí. Y yo sé que ustedes también se van a divertir y se la van a pasar bien, porque saben que esta música es de la que es para toda la vida. Es la época de los buenos cantantes, de los buenos músicos, sin decir que ahora no los hay. Pero sí la tecnología ha ayudado a que muchos que no cantan realmente lo estén haciendo. Pero aquí van a ustedes a escuchar inclusive la tesitura, el tono tan alto de voz del vocalista o de los vocalistas. Lo iremos viendo conforme transcurre el programa. La música es linda. Yo diría que es un programa retro, por decirle de alguna manera. Pero bueno, usted póngale como quiera. Relájese, acomódese, tómese su pesito, lo que usted quiera tomarse. Así, a gusto. Ya, ya se relajó. Respire profundo, relájese. Vamos a olvidarnos un ratito. De la bronconomía, o sea, de las broncas de cada día. Y de una buena vez. Vámonos a la música. Porque ¿sabes qué, bro? La música, me encanta como dice Yuri. Yo creo que si no hubiera música seríamos muy aburridos. Tiene toda la razón. Su frase es muy bonita. Entonces, sin música no la pasaremos bien. Por eso nosotros, en este programa, parte muy importante y vital del mismo es la música. Y aquí están los elders. Y esto precioso. Hipocresía. ¡Vámonos! 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 Yo te alberté con otro amor así. Sonriendo tanto, yo me quedé indiferente Lo que hubo entre los dos murió para siempre Tuve que sufrir para olvidar Todos esos falsos juramentos Hipocresía Morir de sed teniendo tanta agua Morir de amor fingiendo estar alegre Queriendo amar y estar indiferente Indiferente Hipocresía Es mi sonrisa donde estoy llanto Mi cuerpo tiene aquel perfume tuyo Que me recuerda como estoy sufriendo Y que de celos yo me estoy muriendo Y que de celos yo me estoy muriendo Comprendí Hipocresía Morir de sed teniendo tanta agua Morir de amor fingiendo estar alegre Queriendo amar y estar indiferente Indiferente Hipocresía Y que de celos yo me estoy muriendo Es mi sonrisa donde estoy llanto Mi cuerpo tiene aquel perfume tuyo Y que de celos yo me estoy muriendo Y que de celos yo me estoy muriendo Más de la música del grupo Los Elders En esta noche con Natalia Baez Después de la pausa